Antes de ir pa' mi casa, me paso por la cervecería Allí me tomo yo mi garimba, que la artesana ya tiene la mía Me pone que cosa malo esto, y la cerveza me sabe mejor Vamos Alba, y no te quedes entera, vamos Alba, y la cerveza es lo mejor Y la de fruta que buena que está, y la de fruta que buena que es La artesana que tiene la duda, pruébala y convéncete La marina chica de una tostada, que tengo la garganta sena, y yo me la quiero mojar Ay vaya por lo que aún tengo, con la maripa que me ha puesto el jamelo Ya no controlo ni tu hijo, me llevo pa' mi casa ese grifo Y la de fruta que buena que está, y la de fruta que buena que está Y la de fruta que buena que es, y la de fruta que buena que es La de fruta que buena que es, y la de fruta que buena que es Y la de fruta que buena que es, y la de fruta que buena que es Y la de fruta que buena que es, y la de fruta que buena que es Y la de fruta que cannot speak my life Tenéis las gonas Y la de fruta que buena que es, y la de fruta que buena que beast